¿Qué te va a querer? 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 Yo soy Julina, de aquí te da alegría en tu pena No te importa, llego a la distancia Vamos curando juntos la excesancia Nos conocimos los dos bailando Entre la música nos fue llevando Y me pregunto hasta cuándo Vamos a acordarnos y nos seguimos amando Porque tú no le dices que nos queremos Y que yo te toco de besos Sabes que te encuentras yo con la sección Sabes para tenerme aquí Que el país me quieres Y que yo soy Julina Y que tu baño y todo este pasaje Sabes que en mí No sé si es el castillo O sea Julina Y muchos que dirán Si yo vivo besando en mí Y dile que nos queremos Dile que te estoy amando Dile que esto está creciendo Y que tú me estás picando Me cambiando y yo te pide Que me perdones sin que te enfeñe Mi lente de esa azúcar lo pequé Y la pasión de él no la encontré Porque tú no le dices que nos queremos Y que yo te toco de besos Sabes que te encuentras yo con la ven Y que tú me perdones sin que te enfeñe a mí ¿Quién te va a querer como yo te quiero? ¿Quién te va a querer como yo te adoro? ¿Quién te va a querer como yo te adoro? Pero yo no estoy en mí pa' decirle a mí Y que tú me quieres Y que yo soy tu nena Y que todo el piso ¿Dónde te pasas besando en mí? No sé si es un castigo, o sea, o sea No importa el que dirán si yo vivo besando en mí Y dile que los querés doy Dile que te estoy amando Dile que esto está creciendo Y que tú me estás buscando En cambio mi vida diré Que me perdones en que te fallé Dile que te besas su valor busqué Y lo más que veré no lo encontré ¡Colombia! Que me perdones en que te ponen pa' tenderte a mí ¡La viva! Que me perdones en que te ponen pa' tenderte a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.